Es la historia de un amor como no hay otro igual Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Sin tus besos yo encontraba El calor que me brindabas El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viví Siempre fue esta razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Sin tus besos yo encontraba El calor que me brindabas De amor y la pasión Es la historia de un amor Es la historia de un amor Que me hizo comprender Que me hizo comprender De amor y la pasión Es la historia de un amor Que me hizo comprender El calor y la pasión ¡Gracias!